Desde el frío olvido, desde estas paredes de papel, desde estos atriles, vacío, hastío, envuélveme. Desde mis desiertos yo te espero, desde mi más llana soledad. Me arrojo y vuelvo al vacío, voy por los caminos. Quiela escribe cartas, méxico es, ribera en murales, pinceles raídos, pintan a Francia en el olvido, derrumbada. Quiela mira al cielo y pide que los vientos y mareas le devuélvan a su amor porque ella espera firme en tierra. ¡Gracias! Quiela, pobre, quiela, deambulabas noches sin saber, Diego ya está frida, quiela es de la noche impía, quiela es de la noche impía. Desde mis desiertos yo te espero, desde mi más llana soledad. Me arrojo y vuelvo al vacío, voy por los caminos. Desde el frío olvido llora en él, unbral su soledad, que nadie se entere, que aquí la sufre en Montparnas, que aquí la sufre en Montparnas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!